La que no supiste tú, hace Vamos a ver cómo se hace esto ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me cago la leche que mamó el niño Tiene que dar cuenta que lo de arriba Yo creo que se dé cuenta este Siete Siete Vamos a ver. Me quedo con lo de dentro. Y cubo más y cuadrado más uno, partido, coseno cuadrado de x, diferencial de x. Entonces, teniendo en cuenta que estoy integrando con respecto a x, todo esto es una constante. Y lo podría sacar. Y ahora, la integral de uno partido, coseno cuadrado de x, ¿cuál es? ¿Qué función dar derivarla, coseno cuadrado de x? ¿Tiene que aprender la tabla derivada? No, no te la sabe. Si te la supieras, me hubiera dicho arco tangente de x. ¿Tú crees que te la sabe? Espera, 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 espera. Tangente. Eso me pasa por chulo. Ya está. Bueno. Y ahora, sustituyo y me queda y cubo más y cuadrado más uno, por, ya, tú te callas la boquita, ¿vale? A ver la cara que pone. ¿Cuál es la tangente de 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 y? Bueno, hay funciones como x cuadrado y raíz de x, o, elevado a x, logaritmo neperiano de x, o, tangente de x y arcotangente de x, que son una a la inversa de la otra. Que si tú coges un número, lo elevas al cuadrado, y luego lo haces a la raíz, te queda el mismo número. Si tú coges un número, haces logaritmo neperiano de elevar e a ese número, te queda ese mismo número. Y al revés lo mismo. Y la tangente y la arcotangente son inversas. Es decir, si yo hago la tangente de la arcotangente, me sale x. Y si hago la arcotangente de la tangente, me sale x. No, porque la arcotangente no sería arcoceno y arcococeno. Esa sí, pero la arcotangente no es la inversa. Arcococeno y arcococeno. Entonces esto me quedaría y cubo más y cuadrado más uno, por y. ¿Siete tú qué cose? La cosecante es la inversa del seno. Y la secante es la inversa del coseno. Y la cotangente es la inversa de la tangente. A ver, la inversa no. Digo mal. Es uno partido. Que en la fracción, por ejemplo, se llama inversa. Pero no es la función inversa. Esa no tiene nombre. No la han bautizado. ¡Hala! Esto está listo ya. Me queda la integral de menos uno a uno. Y esto es piece of cake. Y esto es piece of cake. Y esto sería un quinto más un cuarto más un medio menos un quinto más un cuarto más un medio. Un cuarto menos un cuarto. Un medio menos un medio se van. Y queda un quinto más un quinto que son dos quintos. No hay problema.